Una nueva edición de lo que van a suponer los campeonatos de Andalucía de selecciones provinciales en fútbol sala, pues que nuevamente este año se van a desarrollar, se van a celebrar en nuestra provincia y más concretamente en la mancomunidad de municipios del Alto Guadalquivir. Un nuevo campeonato de Andalucía que viene y que yo quisiera agradecerle a la implicación de la Federación Andaluza y, como no, la colaboración indispensable de INDECO, del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba Capital, que viene a sumar, como viene haciendo año tras año, a poner de manifiesto la importancia de nuestra provincia y, como no, de la capital en la organización de eventos deportivos de calidad. Y aprovechamos este foro para anunciar que en 2018 tendremos otros dos nuevos campeonatos de España, como son el de taekwondo y el de boceo, que también vendrán a Córdoba Capital, que también darán paso a nuestra provincia y eso no es ni más ni menos que sinónimo de la apuesta de nuestra provincia, de las magníficas instalaciones deportivas y de que nuestros pueblos son capaces de organizar eventos deportivos de calidad, como se está demostrando. Estamos encantados de ser otro año más sede de este campeonato de Andalucía, que viene a corroborar el trabajo que, conjuntamente, entre la Diputación de Córdoba y, en este caso, el Ayuntamiento de Córdoba y los ayuntamientos que se suman a este campeonato, el de Cañete de las Torres, el Carpe, Villarrío y Montoro, pues es la apuesta que estamos haciendo por traer eventos deportivos de calidad, no solo a la provincia, sino también a la capital de Córdoba. El fútbol sala, en categorías infantil y cadetes, goza de una gran salud y muchos de esos jugadores, incluso, están ya en equipos profesionales, después de haberlos visto y visualizado los ojeadores en este campeonato. Tiene un impacto económico en la provincia. El pasado año hicimos un estudio, después de este campeonato, y hubo una repercusión directa económica de más de 100.000 euros la que dejó durante los tres días que se disputó este campeonato.